Mala no, recordarte enamorar de la persona equivocada, de alguien que robó tu corazón Ahí fui junto, y se muere sin tus besos, ahí esperando tu rezo, atrapado por tu seducción Mala no, recordarte enamorar de la persona equivocada, de alguien que robó tu corazón Ahí fui junto, y se muere sin tus besos, ahí esperando tu rezo, atrapado por tu seducción Mala no, hasta luna sin tu vida, que este loco, ahí no te olvida Te buscaré, ruandina, te atraparé, maldita, te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, ruandina, tu corazón, quiero mío, tienen algo, pendiente lo sudo Tú bien sabes, que el hombre que se enamora, es capaz de cualquier cosa, y yo doy la vida por tu amor A un fin son, que se muere sin tu besos, esperando tu rezo, atrapado por tu seducción Otra luna, otra luna sin tu vida, que este loco, ahí no te olvida Te buscaré, ruandina, te atraparé, maldita, te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, ruandina, tu corazón, quiero mío, tienen algo, pendiente los dos Venga, ruandina, tu corazón, pendiente los dos Venga, ruandina, te voy a castigar, mami Para que sepa que yo tengo los tubos Oh sí Miro ahí Surdome Soy el chico, oye Y el DJ Mambo Swing Traficante puto con Oh sí Y mala noche, recordarte enamorada, de la persona equivocada, de alguien que robó tu corazón Fui un ton, que se muere sin su besos, esperando tu rezo, atrapado por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida, que este loco, ahí no te olvida Te buscaré, ruandina, te atraparé, maldita, te lo juro, pagarás por mi amor Te esperaré, ruandina, tu corazón, quiero mío, tienen algo, pendiente los dos Echale, ruandina, tu corazón, te voy a atrapar mi bandida Traparé mi bandida Tú, 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 tú ¡Gracias!